hola de nuevo chavales qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión otra joyita más que tengo entre mis manos dentro del mundo de las reproducciones aunque bueno esto no se podría tratar como una reproducción porque este juego jamás salió esto que tengo entre mis manos es un hack del sonic 2 de master system que han llamado sonic 2 remaster y no es ni más ni menos que varias fases del sonic me parece que son tres zonas si no recuerdo mal adaptadas tres zonas nuevas creadas desde desde cero con tres fases cada una con los mundos nuevos del sonidos y bueno pues ésta es ésta es la canadula bueno el tema de las fases ahora lo comentaremos en el gameplay iremos viendo qué tal está el juego porque la verdad es que pinta muy bien vale este juego se puede considerar como un hack y aquí podemos ver algunas algunas de las capturas en total son nueve fases divididas en tres zonas distintas como he dicho y pues que ahora vemos en el gameplay porque tengo muchas ganas de jugar aquí tenemos como siempre el cartucho y las instrucciones vale bueno no digo nada más vamos a vamos a por el gameplay y así lo veis bueno pues estamos aquí con el gameplay de este sonic 2 remastered creado por un desapoyador independiente que ha decidido hackear la versión del sonic 2 de master system vale bueno la intro es igual esta parte también y lo que tenemos en el en el juego cuando le damos a empezar pues nos sale una pantalla para seleccionar el nivel y el juego se compone pues de tres zonas vale con tres actos cada zona vale seaside hill neon streak y dream gate bueno pues vamos a empezar con seaside hill os voy a enseñar un poquito de cada una ya que nos permite seleccionar pantalla así que vamos a hacerlo de esta manera bueno decir que si os gustó el sonic 2 pues esto desde luego os va a gustar porque el control es exactamente el mismo la jugabilidad es la misma la tan lograda jugabilidad del sonic 2 solo que han cambiado pues las fases han hecho fases nuevas con gráficos nuevos en resumen como si fuera un juego nuevo aunque con tan solo tres fases con tres actos cada uno pero bueno menos da una piedra eh las músicas creo recordar que esta música era del sonic 2 el sprite de sonic lo noto algo distinto como si fuera más azul y con algún brillo blanco parece que parece que parece que está cambiado uy ahí hay un fallo ahí hay un fallo descubierto un fallo del juego 2 1 2 2 2 2 Una vida que no está de más nunca. Otra vida. Otra vida. Venga. Venga. Parece que han incluido Algunos gráficos del Sonic 1 Porque estas palmeras aparecían en Green Hill Y bueno, el enemigo ese también era Parecido a Vaya Era parecido a los del Sonic 1 La fase corta no es Por lo menos Se hace larga Es bastante larga, de momento Hasta ahí Bueno, pues Siguiente pantalla Parece que han cambiado los gráficos Con atardecer Algo currado, la verdad No está mal Es un detalle Uy Ahí va, me he colado Esto No mata A abajo sí tiene cinta de matar Parece que no llegó Tengo desde que Toque paso Con el Vexp lahir Chate Chate C бо Pas Taves La La adoption No ¡Uy! ¡A tomar por culo! Me han matado. Vaya, por Dios. Bueno, ¿habrá alguna manera de resetear el juego y elegir otra pantalla? No. Vale, no la hay. Bueno, pues voy a hacer un pequeño corte y continuamos en la siguiente pantalla. Bueno, pues estamos aquí con la segunda fase, la segunda zona que tiene este Sonic 2 Remastered para Master System. La verdad es que mola esta zona, está curiosa. Una mezcla ciudad, escape brain, fábricas de fondo. Está curioso. La verdad es que hacer juegos de estos, hacks de estos, tiene su mérito. Ojalá salieran más. La verdad es que la Master System es la gran olvidada de los, de los hacks. En Medadrive tienes hacks de Sonic por todas partes. Levantas una piedra y te salen 10 hacks de Sonic. Pero de Master System la verdad es que hay 3 contados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta no la hemos pasado bastante rápida. La verdad es que está bien, la fase está. Vamos a jugar un poquito la siguiente, el acto número 2. Me ha sabido a poco. Neon Street Sound. Igual se echa de menos que tuviera otra música en esta fase. Alguna más que le pegara más. Y bueno, no repetirse con la primera zona. ¡Suscríbete al canal! No seшее no sé cómo se subió. Pero no sé cómo se subió. Bueno, vamos a, vamos a leer, bueno venga, me voy a pasar esta, a ver si hay, a ver si se han currado un jefe final para cada zona, eso espero, ahí los anillos estaban mal colocados, pues si, se han currado un jefe final, yo creo que van a ser, van a haber cogido los jefes finales de Sonic 2 original, si, y lo han adaptado pues a los gráficos de, de esta Sonic Remastered. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos pasamos la zona y nos lleva a la pantalla de título, bueno aprovecho, voy a jugar la última, la última fase, esta de Dream Gate, para enseñarosla, a ver como es, pues aquí se han incluido una, una música distinta. ¡Oh, ay, 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 Oh, 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 oh Esto es un fallo Bueno, la fase, la verdad es que tiene buena pinta Tiene buena pinta Está bien Tiene buenos gráficos Han puesto otra música A ver Ay, 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 ay Que me caigo Parece más bien una fase vertical Todo esto Lo voy a ocultar Vaya, ay, ay, ay A tomar por culo ¡Uy, uy, uy, uy! Esto está mal. Tenía que morir. Casi, casi. Me da tiempo. Así que siempre he sido muy malo con el Aladenta en el Sonic 2. Era extremadamente malo. Me costó muchísimo pasarme aquella pantalla. Muchísimo. Era un detalle, todo un detalle de esa parte del Sonic 2, la verdad. Es algo que no tenían otras versiones. Bueno, venga, va. Bueno. Bueno, chicos, pues nada, lo voy a dejar aquí porque creo que no me lo voy a pasar. Pues sí, bastante malo con esto. Así que lo dejamos aquí por ahora, ¿vale? Espero que os haya gustado este Sonic 2 Remastered. Y si no lo conocíais, bueno, pues ya conocéis algo más. Este hack. Y nada, pues si queréis seguir viendo hacks como este y modificaciones de juegos y, bueno, curiosidades de Master System, no os perdáis en los siguientes vídeos y, por supuesto, suscribiros para estar al día de ellos. Venga, chao. Chau. 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 Chau.